Propietarios de predios en lo que sería la urbanización Los Naranjos expresa su inconformidad debido a que no han podido tramitar la licencia de construcción a causa de problemas en la escrituración de los mismos La problemática que tenemos con la urbanización Los Naranjos es que él tiene un enredo en planeación el cual planeación no nos da los permisos para nosotros poder construir tienen unos enredos que yo por lo menos el mío aparece otra persona como propietaria entonces necesitamos que planeación se apersone del tema y que aparezcan también los 50 propietarios del terreno ¿Ustedes compran el lote hace cuánto y a quién le compran ese lote? Hace un año exactamente compramos el lote a José Armando ¿Cuál es el apellido de él? Bueno, no recuerdo bien el apellido, pero se llama José Armando El papá de él nos ofreció el lote, nos dijo es este terreno pero realmente en planeación parece que es en otro lugar entonces por eso estamos haciendo la denuncia para ver si planeación sea persona del tema pues yo no veo que otra persona pueda hacernos ese, resolvernos la situación ¿Ustedes han pensado pues obviamente edificar una vivienda cuando tramitan ese permiso? ¿Cuál es la respuesta exacta que le da la denuncia? Que no podemos construir, que tenemos que esperar que todo eso se desenrede volteamos por un lado, volteamos en Cali pero realmente por ningún lado vemos el aval para poder construir no tenemos por dónde Bueno, usted dice que son más o menos 50 propietarios ¿Cuál es el llamado también a esos propietarios para que se apersonen de este caso y puedan darle una solución? Claro que sí, la idea es que aparezcan los 50 propietarios para que nosotros podamos arrancar si estamos unidos yo sé que lo podemos lograr pero si apenas sabemos uno o dos o tres que estamos luchando no vamos a hacer nada Planeación en un tiempo nos sugirió que nos vinieramos por manzanas pero la gente como no aparece no sabemos cómo hacerlo y no sabemos cómo contactarnos Nos comunicamos con la oficina de planeación para preguntar sobre este caso y allí nos informan que se trata de unos lotes que fueron adjudicados en el año 2002 a una organización, un plan de vivienda sin embargo debió realizarse una modificación a su estructura para el tema de alcantarillado pero los propietarios no realizaron en las escrituras estas modificaciones lo que ha generado estos problemas Asimismo nos indicaron cómo podría solucionarse este problema para que las familias puedan construir sus viviendas en esta urbanización Una de las posibles soluciones era que como comunidad reactivaran la OPB ya que todavía se encuentra constituida y mediante su presidente realizará la solicitud de actualización catastral a los cuales las personas que participaban en esta mesa de trabajo manifestaron que no era posible ya que contaban con una deuda ante la gobernación y que de igual forma se requería de la participación activa la mayoría de los propietarios lo cual era o es imposible localizarlos y pues que se apropien del tema Con respecto al tema de la licencia de construcción no se han podido aprobar ya que catastralmente el periodo se encuentra ubicado en una zona distinta para la cual hacen la solicitud y con unas medidas distintas en escrituras de lo que fue aprobado mediante resolución en la oficina asesora de planeación siempre y cuando esta discrepancia se mantenga no será posible aprobar una licencia de construcción también es bueno aclarar Juan Guillermo que desde lo que va funcionando aquí la oficina asesora de planeación solo se ha recibido una licencia de construcción en la actualidad para la urbanización Los Naranjos la cual se le tuvo que realizar un acta de observación pues indicando la discrepancia que le menciono anteriormente ahora bien pues teniendo en cuenta lo anterior la oficina asesora de planeación hace un llamado a que los propietarios de estos predios se organicen como OPB y realicen la solicitud ante nuestro gestor catastral nosotros nos comprometemos en realizar el acompañamiento necesario en esta solicitud pero es de suma importancia que estén organizados y unidos JCH Noticias el verdadero sabor de la pizza italiana lo encuentras en Pizza Nostra ven y disfruta de una gran variedad de sabores con el toque secreto de nuestra salsa hecha en casa en Pizza Nostra te ofrecemos excelente calidad y servicio estamos ubicados en la carrera 49 número 51-48 frente al jardín infantil Rafael Pongo abierto de miércoles a lunes de 4 de la tarde a 11 de la noche servicio a domicilio al 310-821-4228 los esperamos para tener el gusto de atenderlos Pizza Nostra